Vidas Prestadas Y en este episodio de Vidas Prestadas vamos a darnos el gusto de hablar con Leila Guerriero de su nuevo libro, La Llamada. Vamos a escuchar a Mauricio Cartún recitando un poema de González Tuñón y vamos a escuchar las recomendaciones de Flavia Pitela, siempre interesantes, siempre atractivas. Vidas Prestadas Leila Guerriero nació en 1967 en la Argentina, es tal vez la cronista más importante que tiene la Argentina y una de las más importantes sin dudas en lengua española. Y cuando digo cronista digo también biógrafa y digo también, y esto lo vamos a hablar, novelista. Leila Nación Junín, te decía, en el año 1967 trabajó en muchísimos medios, en La Nación, en la Rolling Stone, en Piauí de Brasil, en Gatopardo de México, en el país donde escribe regularmente de España. Es muy conocida por sus columnas, es muy conocida por sus libros, es muy conocida por sus talleres, talleres que son realmente muy celebrados y a los que cuesta mucho entrar. Hay mucha gente que está mucho tiempo queriendo participar de esos talleres. Y el último libro de Leila Guerriero, que se llama La Llamada, es un libro que uno diría coloquialmente la está rompiendo, la está rompiendo acá, la está rompiendo afuera. Es un libro publicado por Anagrama, que cuenta la historia de Silvia Lavairu, la protagonista del libro de Leila es Silvia Lavairu, que fue una exalumna del Colegio Nacional de Buenos Aires, de familia de militares, militante de montoneros, y que estuvo secuestrada entre el 29 de diciembre de 1976 y el 16 de junio de 1978. Una particularidad grave, gravísima, cuando la secuestraron, Silvia no solo tenía 20 años, sino que estaba embarazada de casi 6 meses, con lo cual Silvia parió en cautiverio. La liberaron en pleno mundial del 78, un año y medio después del secuestro, la llevó el propio Alfredo Astiz a Ezeiza, donde la subieron a un avión rumbo a Madrid. Durante el tiempo que estuvo en la ESMA, fue violada, obligada a tener sexo, exhibida en salidas públicas, utilizada como mano de obra esclava y conminada a denunciar a excompañeros. Pese a todo esto, fue muy cuestionada cuando salió, porque como sabemos, los sobrevivientes cargan con esa culpa, la culpa del sobreviviente. El libro de Leila, y te hablaba recién de Leila como novelista, es un libro que es una biografía, pero también puede ser llamado novela, en la línea de quienes hablan de novelas de no ficción como un nuevo género. Que particularmente me interesa mucho. Y es un retrato íntimo y delicado de una mujer con una historia excepcional de drama y supervivencia. El libro de Leila, del que vamos a hablar ahora, es un libro que consigue meterte en la intimidad de esa conversación entre la biógrafa y la biografiada. Entre quien escribe y escucha, y entre quien está hablando y contando una historia durísima. Tenemos la suerte de estar con Leila Guerriero acá. Una vez más, gracias Leila. No, gracias a vos, Inde, por invitarme. Siempre un placer hablar con vos. Me pasa lo mismo, y en este caso particularmente tengo muchísimas preguntas como lectora, como periodista. Hay muchas cosas que me interesan porque creo que este libro, La Llamada, un retrato es la bajada, me parece que es una apuesta especial, que es algo que no puede ser como cualquier otro libro. Tengo la sensación de que hay un antes y un después, y es por eso que quiero preguntarte, en primer lugar, ¿cuándo y por qué te decidiste a contar la historia? Porque es verdad que en el libro vos mencionás la particularidad de la presencia de Dani Yaco, de un amigo en común, por otra parte, ¿no? Del gran fotógrafo Dani Yaco, amigo de Lavairu, amigo tuyo, y quien hizo ese link. Pero vos, ¿por qué decidiste escribir esta historia? Mira, el otro día revisaba los chats, antes quisiera hacer una pequeñísima acotación, porque sé que Silvia Lavairu, digo, se siente particularmente como lacerada con algunas cuestiones, y en algún momento mencionaste algo así como que la obligaron a delatar a algunos compañeros, y Silvia se mantuvo, creo yo, psíquicamente muy fuerte porque ella nunca delató a nadie. O sea, la torturaron muchísimo cuando recién la secuestraron, y ella dio la cita que tenía con su marido calculando el tiempo necesario como para que él se pudiera ir. Digo esto nada más porque es muy posible que Silvia escuche el programa, y esas cosas, bueno, razonablemente la lastiman, ¿no? Porque, bueno, es una mujer que tiene una muy buena vida, pero sabemos que estas cosas dejan marcas fuertes. Yo, cuando me encontré la primera vez con Silvia, le propuse hacer un artículo, no un libro, y el otro día estaba repasando la conversación que tuvimos con Dani y Jacobos, mencionabas los talleres. Entonces, en un taller que doy, por aclamación, jamás se me ocurriría a mí dar una lectura obligatoria, como lectura obligatoria un libro mío para un taller mío, digamos, se me da vergüenza. Pero bueno, todos me pidieron que diera una especie de clase, que en realidad fueron dos al final, sobre la llamada. Y en ese momento pude mostrar materiales que es muy difícil mostrar en medios de comunicación, y todo esto, qué sé yo, las carpetas, los archivos, las fotos, etcétera, etcétera, contando un poco, bueno, el proceso de investigación, ¿no? Y encontré la conversación que mantuvimos con Dani y Jacobos en aquel momento del mes de abril, donde él me mandó la nota de Mariana Carvajal, nuestra colega de Página 12, donde yo me enteré de la historia de Silvia. Y del juicio. Y del juicio por agresiones sexuales, digamos, que ella inició contra su violador y contra el Tigre Acosta. Y claro, yo pensé que Dani era el que había sido, de alguna manera, el que había empujado solo él. Pero en esa conversación me di cuenta de que cuando yo leí la nota, la respondí, qué interesante, me encantaría hablar con ella. Ah, vos ya habías tirado la primera. Claro, yo ya le había tirado. Y él inmediatamente me dijo, ¿querés que le pregunte si quiero hablar con vos? Y bueno, en esa primera... ¿Pero por qué te mandó eso, Dani? Eso. Bueno, yendo un poquito hacia atrás en la conversación, justamente, o sea, en ese mismo día, habíamos estado, Dani me escribe más o menos a menudo y tenemos conversaciones muy escuetas, porque ninguno de los dos es así como que se queda pegado al WhatsApp, digamos, ¿no? Y veníamos hablando de un compañero de él del colegio, que él también fue al Nacional Buenos Aires, que había desaparecido, por cuestiones X, digamos, o que había encontrado una foto. Él estaba pensando ya, trabajando en su libro, exilio, en su libro de fotos sobre el exilio. Y una cosa trajo la otra. Ese día, justamente, o el día anterior, creo, había salido la entrevista que le hizo Mariana a Silvia Labairu. Y bueno, son estas concurrencias de cosas que es un poco, qué sé yo, o casualidad, o planetas que se alinean. Y lo que sí siento es que Dani hizo una apuesta de mucho riesgo con esto de preguntarme si quería que hablara con ella, porque Silvia Labairu es su amiga de toda la vida. Sí, claro. La conoce desde que tienen 13 años. Yo a Dani lo conozco y le tengo muchísimo afecto y admiración, pero tengo una relación de muchos menos años con él y de una intensidad. Digo, para mí, yo lo quiero muchísimo, pero no tengo la cotidianeidad y la amistad que tiene. Entonces, en ese cruce de rutas, no sé, sobre todo, digamos, poner en riesgo su amistad con Silvia, ¿no? Porque la cosa, ya sabes, cuando uno hace un perfil puede provocar algún, no sé, puede meterse en problemas. ¿Contemplás eso? No, o sea, sé que puede pasar, pero, digo, yo no empiezo un perfil para meterme en problemas, pero sé que por el camino surgen problemas. Y creo que en el libro están muy explícitos. Pero tampoco para quedar bien. No, no, no. Y creo que, digo, el libro nunca tuvo la intención de ser un libro que, de alguna forma, como que zanjara ninguna cuestión. Ni a favor, ni en contra, ni ser complaciente con unos o con otros. Y creo que tampoco ella, Silvia, se hubiera sentido cómoda hablando con una persona que todo el tiempo la estuviera tratando con una especie de intención reparadora, digamos. Una mujer demasiado inteligente, demasiado fuerte como para poder sostener una conversación como tuvo conmigo durante un año y medio o más en ese registro, ¿no?, de piedad. Sí, la gente muchas veces se pregunta, Leila, ¿cómo es que alguien dice determinadas cosas, cuenta determinadas intimidades o cosas que no había dicho antes? Te estoy haciendo una pregunta de periodista a periodista. Sí. ¿Cómo crees vos que tiene que plantarse uno? ¿Qué se tiene que dar? Vos hablabas recién de alineación de planetas. ¿Qué planetas deben alinearse para que de pronto esa conversación fluya a lo largo del tiempo y aparezcan cosas que antes nunca se dijeron o que tal vez la persona que está siendo entrevistada pensó que nunca iba a poder decir públicamente? ¿Qué imaginás? Yo no sé bien que supongo que hay algo en la actitud de quien pregunta, que es una actitud abierta, receptiva, una actitud de alguien que no se espanta ante los espantos que te cuentan, pero también alguien que no se euforiza con la historia del otro. Yo creo que tiene que ver con escuchar mucho y de alguna manera no ceder en términos de que el dolor del otro no atraviese tu membrana, digamos. O sea, que termine la historia pero que no te afecte. Creo que básicamente es tiempo y escucha, una escucha muy atenta. Mucha paciencia, mucha capacidad para no interrumpir salvo cuando sea necesario, tener una cierta intuición para saber cuándo es el momento de hacer las preguntas más difíciles o más incómodas y eso cambia también dependiendo de cada entrevistado, ¿verdad? Y cada lugar también. Los espacios me imagino que también cuentan. No es lo mismo si estás en la casa de alguien, si ese alguien es local, que si estás en un lugar neutral, que si estás en un lugar público, que si estás en intimidad, si venís hace rato. Mucho, claro. Vas generando una especie de vínculo, ¿no? Exacto. Y también hay un momento en el libro en el que yo le pido a Silvia que venga a mi casa a tomar un té. Y ahí sucede algo en esa entrevista que era algo que no había pasado en las entrevistas anteriores, que es una especie de, siento que ella como que se desarmó mucho. Bien, lo digo, o sea, se puso muy a la intemperie con sus sensaciones acerca del presente, muy a flor de piel. Y creo que eso tuvo que ver con ese... Con que jugaba de visitante. Con ese cambio de escenario. Sí, con ese cambio de escenario. En su casa estaba más en control, digamos. Y ese cambio produjo... Aunque Silvia siempre fue muy, digamos, no tenía problemas en meterse en territorios complicados. No tenía plurito para eso, claro. No, no, era muy lanzada, muy lanzada. Yo muy pronto me di cuenta que podía acelerar. Lo que pasa es que yo no quería ir tan rápido porque necesitaba... Necesitaba no el relato de la historia en términos solo históricos, lineales, sino que necesitaba los detalles, ¿no? Como la ropa que había tenido puesta en tal momento, que recordaba del regreso a la esma en tal otro. Entonces, a veces yo misma detenía el relato para que fuéramos a la cosa puntual, ¿no? Ese detener también, de pronto enfriar algo para hacer foco en otra cosa. Y eso es algo que aparece mucho en tus libros. Y también una de las preguntas es, ¿cómo se hace? A mí me causa gracia porque yo te pregunto cosas que de algún modo no sabría explicar cómo las hago yo. Bueno, yo tampoco. Por eso me interesa muchísimo. Somos dos las que no sabemos. Me gusta mucho preguntarte esto. Porque, ¿cómo se hace para tener, por un lado, el control de lo que tiene que ver con lo que uno quiere preguntar, por otro lado, vos, tus libros están siempre llenos de detalles, de detalles de cómo es el otro, cómo responde el otro, cómo está vestido el otro, dónde está el otro, cuál es la situación. Hay un montón de detalles que tienen que ver con el rigor de la investigación y con llevar al lector a esa intimidad también. ¿Cómo se hace para estar siempre atento a lo que el otro está diciendo, a la pregunta que querés hacer y a ese escenario? Yo estoy muy atenta a lo que el otro me está diciendo. No estoy pensando en qué le voy a preguntar después. No me interesa en absoluto que la conversación esté repleta de palabras todo el tiempo. Pregunto muy poquito, pregunto muy chiquito, hago preguntas muy sencillas, no enarbolo grandes teorías, hacer casi todo que preguntar algo crudo, trato de hacerlo de una manera amable, pero de una manera sencilla, sin darle muchísimas vueltas. Nunca intento evitar esta cosa de darle la respuesta al entrevistado, en la pregunta. Sí, el pie. Pero también hay un doble mecanismo allí, de estar atenta a la gestualidad del otro, a notar si en un momento hay algo en los ojos que se retrae, un gesto que indica una cierta incomodidad, etcétera. De todo eso no tomo nota en el momento, pero sí tomo nota cuando regreso a mi casa, o cuando me vuelvo a mi casa. Ni bien salís. Sí, ni bien salís. Para registrar y que no se te olviden ciertos detalles. Entonces después abro un documento de Word, esto es como muy específico, técnico, no sé si a alguien interesa, pero abro un documento de Word, en el que voy poniendo primera entrevista, día tal, hora tal, en su casa o en mi casa, y pongo la forma en que estaba vestida, tanto ella como todos los demás entrevistados. Por eso eso está. Y eso forma parte para vos, del rigor de la investigación, que la pones en escena, o de un estilo, o de ambas cosas. No sé, qué sé yo, rigor de la investigación. Yo cuando veo cómo investigan algunos colegas y se pasan siete años con un libro, digo, bueno, eso es rigor de la investigación. Creo que tiene que ver con cierto rigor, como me interesa mucho que el lector entienda que yo estuve allí, que yo vi, que todo lo que le cuento proviene de eso que llamamos realidad. Pero también me interesa mucho narrar de una manera muy visual. Me aburren mucho las escrituras estas en las que no sabes cuándo comienza un día, cuándo termina, dote, se abre una escena donde se cierra, en la cual los protagonistas parecen atravesar 700 páginas, siempre con la misma gestualidad, sentados en la misma silla. Yo no podría hacer eso, porque tengo también una educación narrativa muy apegada a lo visual. Entonces sí me interesa mucho. Además, también siento que hay todo un lenguaje que tiene que ver con el lenguaje de los gestos, el lenguaje de las cosas que hay en una casa, la manera en la que alguien abre una heladera, saluda o no saluda, entra o sale o le habla al gato o no le habla, que dicen mucho de esa persona. Entonces las descripciones y todo esto, para mí, forman parte muy sustancial de la información. No es lo mismo si hablas con una persona que está en un barrio muy humilde que si hablas con una persona que está en un departamento de clase media en Palermo donde vas a tomar un café a una heladería o a una pastelería. Eso no es lo mismo. Eso aporta información. Quien aporta información o quienes aportan información son muchas de las personas que compartieron la vida de Silvia tanto en la ESMA como fuera de la ESMA como en sus relaciones amorosas como en vínculos más cercanos en términos familiares. Hablaste con muchísima gente. ¿Cómo armaste ese mapa de con quién hablar? ¿O se fue dando y fueron apareciendo y vos ibas eligiendo? ¿O hablaste con todos los que quisieron hablar? No, se fue armando. Se fue armando a partir de escucharla mucho a Silvia y también a partir de aplicar imaginación en torno a esa historia. O sea, ¿quién más podría? Digamos, en el relato de Silvia aparecían mucho los nombres de determinadas personas. Obviamente, del padre de Vera, de su hija Vera, de su hijo David, de su segundo marido que falleció. Pero además de eso, yo fui preguntando quién estaba con vos en la ESMA, quién dijo tal cosa, cómo sabés de quién provino la versión de que tal persona dijo o hizo tal cosa fulana. Entonces, como que iba armando mi propio mapa. Silvia fue muy solidaria en, digamos, hacerme contactos con gente a la que no hubiera llegado quizás por las mías. O sea, ¿ella misma colaboró en que hablaras? Con algunas personas, sí. Con otras personas, por supuesto, no. Tuve que arreglarme yo sola. No podía pedirle a ella ni se me pasaba por la cabeza pedirle que me pasara a ella el contacto de determinadas personas. Me arreglé por las mías. Pero el mapa de reporteo se fue armando a medida que íbamos conversando. Leila, vos tenías una... Me imagino que antes de empezar a conversar con Silvia tenías como todos, porque eras chica, pero tenías como una composición de lugar en relación a lo que fue la dictadura y lo que pudo haber sido el tratamiento con las víctimas de los genocidas. Pero me imagino que también después de hablar con ella, algo en tu cabeza debe haber cambiado, de haber estado tan cerca de una experiencia como la de ella. ¿Vos podrías traducir algo de qué pasó con vos en relación a lo que fue la dictadura a partir de este trabajo? A partir del trabajo, no, mira, creo que a mí sí me sorprendió mucho el larguísimo rastro del estigma del sobreviviente. Eso me sorprendió mucho. Yo sabía, como creo que más o menos si sos periodista, sabías de muchas cosas, qué sé yo, las salidas que hacían que los milicos se llevaban a las mujeres a restaurantes represoranes o watts o que se iban de viaje. Las exhibían. Sí, sí, o que había personas a las que les permitían hacer salidas y regresar. Entiendo que así fue como Basterra logró sacar, por ejemplo, muchas de las fotos de los represores del campo. Bueno, pero digamos el largo, el peso que tuvo el estigma sobre el relato de los sobrevivientes me asombró. El de Silvia, el de Marta Álvarez, el de mucha gente, el de Lidia Vieira, que si bien, por supuesto, están sus testimonios en los juicios que fueron los testimonios que permitieron que muchos de los genocidas estén o hayan estado presos, a mí me asombró toda esa cosa más solapada que tiene que ver con todo lo que es el desprecio, el tratamiento casi como de parias que recibieron muchos de ellos cuando sobrevivieron y o fueron al exilio o se quedaron aquí, digamos, pero el tratamiento, eso no es que no supiera que sucedía, pero escucharlo. Pero escucharlo, eso me, Silvia Lavairu, de hecho, no pudo ejercer la carrera que estudió, que era psicología. Claro, los límites fueron enormes, Fueron enormes. Para socializar y para trabajar, esto que estás diciendo, por ejemplo, para trabajar. Para todo, o sea, no había, digo, si estaba, ella estaba en el exilio en España y había bares o restaurantes que directamente la calificaban de argentinos que decían, bueno, invitaban a su pareja a ese momento y decían, pero no vengas con tu mujer porque acá no va a ser recibida o iba a reuniones de exiliados y tenía que entrar simulando que nada le molestaba, pero en realidad no la saludaba a nadie, le daban vuelta la cara, una especie de apestada, ¿no? Y eso cuando tenés 22, 23, 25, 30 años, bueno, es una cosa, cuando tenés cualquier edad, digamos, ¿no? Pero es muy difícil de procesar eso. Eso sí me impactó, me impactó mucho. Te invito a que escuchemos a Mauricio Cartún recitando un poema de Raúl González Tuñón y seguimos conversando sobre La Llamada, Un Retrato, tu nuevo libro. Gracias, dale. En voz alta, cuentos breves, poesías, lecturas para compartir. Para que bebamos la rubia cerveza del pescador Schiltigheim, para que amemos carcassón y chartres Chicago y Quebec, torres y puertos, los blancos molinos harineros y la luz de las altas ventanas de la noche encendidas para los hombres de frac y para los ladrones y las islas. En donde los canacas comen plátano fritos y bajo el sol y bajo las palmeras entre ágiles mulatas suenan los ukeleles y las islas dije las islas soles rojos platillos para Darín y Miló tener un corazón ligero vale decir amar a todas las mujeres bellas y una moral ligera vale decir andar con gitanos alegres y dormir en un puerto un ocaso cualquiera y en otro puerto y otro y andar con suavidad y con desenvoltura de fumador de opio para que a cada paso un paisaje una emoción o una contrariedad nos reconcilen con la vida pequeña y su muerte pequeña para que un día nos queden unos cuantos recuerdos decir estuve estuve en tal pasión en tal recodo estuve por ejemplo en la feria de Auverville una mañana con un trozo de asado una amistad tranquila la mesa clara el perro el buen hablar y afuera las verduleras de París chapoteando con los suecos en la nieve para que bebamos la rubia cerveza del pescador Chiltijen es necesario no asustarse de partir y volver camaradas estamos en una encrucijada de caminos que parten y caminos que vuelven Raúl González Tuñón del libro La calle del agujero en la media y lo escuchábamos recién a Mauricio Cartún el gran dramaturgo y director de extensísima trayectoria tan conocido por todos nosotros lo escuchábamos leer un poema de González Tuñón de su libro La calle del agujero en la media un placer escucharlo a Cartún que además es narrador que además estuvo en Vidas Prestadas cuando publicó su novela Salo Solo no hace tanto fue su primera novela Cartún no solo es símbolo de teatro sino también de narrativa y como escuchábamos recién de poesía seguimos con Vidas Prestadas y seguimos en Vidas Prestadas este podcast sobre libros y sobre mundos posibles y estamos conversando con Leila Guerriero a propósito de La Llamada un retrato su último libro un libro celebrado muy leído muy analizado también diría porque me parece que nos hace revisar montones de posturas que tenemos recién conversábamos Leila a propósito de lo que te pasó justamente escuchando a los sobrevivientes y a lo que fue la recepción de los sobrevivientes una vez que salieron precisamente de los campos esta idea de la culpa de haber sobrevivido y de la responsabilidad que en el caso de Leila Bayru por otra parte tiene un componente adicional que es la cercanía a la que se vio obligada en relación a Alfredo Astiz que es uno de los digamos símbolos más el emblema del mal el ángel de la muerte y todo lo que ya sabemos eso es algo que para ella sigue siendo evidentemente muy fuerte ¿cómo fue tratar este tema con ella? mira fue de alguna manera el tema más difícil para hablar con Silvia porque fue un tema que la fíjate que había temas difíciles de la tortura las violaciones el parto en cautiverio el parto también la crianza de su hija en soledad en España claro empezó una chica de 22 años con una nena de un año y medio fue un tema con el que traté de tener toda la delicadeza y lo hablamos obviamente no al final pero ya muy 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 después de meses avanzada digamos avanzada las conversaciones el vínculo además sí porque bueno lo que sucedió es que la obligaron a Silvia Astiz se había infiltrado en la asociación incipiente de Madres de Plaza de Mayo convencido de que había un grupo de izquierda detrás y se hacía pasar por un hermano desaparecido entonces necesitaba como una especie de tapadera de cobertura y decidieron que tenía que ir con una persona que se hiciera pasar por su hermana y primero eligieron a una persona esa persona este dijo bueno era de un aspecto muy 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 distinto al de Astiz digamos que era un hombre no sonaba verosímil no sonaba verosímil entonces eligieron a Silvia Lavairu que es rubia y con ojos celestes y podía pasar y lo obligaron a acompañarlo a ir con él este a esas reuniones y bueno esto terminó como sabemos con la tragedia de la desaparición de las madres las monjas y esto se esparció como un rumor por los que estaban exiliados y obviamente cuando Silvia apareció en el exilio era una especie de traidora de colaboracionista eso era lo más grave me parece de la acusación más grave claro entonces hablar de ella para hablar de ella con de esto con ella perdón yo digamos quería que el vínculo fuera lo suficientemente sólido y que ella entendiera que las preguntas que yo iba a hacer eran preguntas para querer saber no para interrogarla en plan sospechoso entonces llegar a eso me tomó meses yo creo que empezamos las entrevistas en abril y debo haber hablado con Silvia no sé si mira en diciembre o en enero enero de 2022 ya acerca de eso con mucho tino por supuesto confrontando digamos la información que estaba en las causas de los libros leídos y todo esto y ahí hay un dato que es muy terrible que se pasa un poco por encima pero cuando secuestran a los familiares de los desaparecidos que iban a estas reuniones con las madres digamos y que se reunían con Astiz y en esas reuniones estaba Silvia cuando los militares hacen este operativo se hace en un bar una confitería que se llamaba Comet y la obligan a Silvia a estar sentada en esa confitería esperando que lleguen los familiares de los desaparecidos y le dicen que la van a secuestrar a ella también junto con los familiares o sea ella tiene que hacer de cuenta que está siendo secuestrada y para ella eso fue horroroso y yo no veía la historia de esa situación reflejada en ninguna parte digamos entonces hablar de eso fue complejo y para ella fue como reproducir el secuestro digamos horroroso fue como un año después reproducir todo el momento de su secuestro pensaba una mujer sentada recibiendo a dos personas que sabe que las van a secuestrar que sabe lo que va a pasar que no puede hacer absolutamente nada porque su hija estaba como rehén la extorsión era eso la extorsión era eso o sea aniquilaban a su familia a ella le pesaba mucho también pensar en el hecho de que ella podría haber tenido algún tipo de estrategia para salvarse y que pasaba con la gente que quedaba secuestrada en la ESMA el temor de que los militares tomaran represalias y que dijeran a cuántos hay 300 los matamos a todos sí, sí claro Leila alguna vez dijiste no voy a poder con esto mientras hacías esta investigación no no quizás con un poco de inconsciencia pero pero no la verdad es que no porque bueno estamos contando las partes más brutales también como yo siempre tuve claro que el libro era sobre toda la vida de Silvia Lavairo y me parecía que estaba llena atravesada también por una historia digamos romántica muy potente de una persona muy fuerte por otra parte una persona muy fuerte con mucho humor digo todo esto parece muy tétrico y lo es no solo lo parece pero la verdad es que es que Silvia colabora mucho en alivianar la cosa porque tiene mucho humor mucho sentido del humor nos reíamos mucho y a veces yo me reía y esto está en el libro digamos no digo nada que la pueda ofender de los despistes de ella es una mujer completamente despistada y a veces con algunas actitudes que eran no sé la escuchaba hablar por teléfono a veces por unas cuestiones del protocolo de las vacunas y era como digamos involuntariamente gracioso lo que decía entonces todo eso estaba muy perforado por la vida misma no era el relato de una cosa completamente escabrosa la pandemia está muy presente porque fue naturalmente digamos el trabajo de investigación fue hecho durante la pandemia es imposible que no aparezca pero también una pregunta que tengo para hacerte tiene que ver con la presencia del yo ¿no? nosotros empezamos haciendo periodismo y escribir en primera persona ya no, te pegaban después empezamos de a poco tímidamente apareció y digamos y se encontró con la literatura del yo también el periodismo del yo se fue encontrando hoy ya de pronto eso no solo no sorprende sino que a veces se hace indispensable para explicar determinadas cuestiones ¿qué límite te pones en relación a la presencia a tu presencia del yo en tus libros cuando son biografías? sí, bueno yo más que una biografía lo veo como un perfil en el sentido en el que hay una mirada muy personal sobre pero la biografía siento que tiene algo más acéptico por eso lo de un retrato sí, por eso lo de un retrato yo creo que el límite hay muchas cosas que pasaron durante la factura de este libro que no están contadas en el libro cosas que incluso tuve que hacer yo para poder seguir adelante digamos con esto pero para mí el límite es si cuento algo si me meto en el texto es para que digamos la la actitud del otro rebote contra mí y diga algo del otro ¿no? como cuando hay un diálogo etcétera o para para adoptar la la posición que es la que tengo de hecho de un narrador que no es indubitable es un narrador que expone sus dudas un narrador que que se pregunta acerca de las preguntas también que les hacen otros entrevistados en un momento David el hijo de Silvia me dice te agradezco lo que estás haciendo con mi madre y en el libro dice algo así como ¿qué estoy haciendo con su madre? no como diciendo ¿qué estoy haciendo? digo ¿qué es lo que me está agradeciendo? ¿qué me agradece este señor? claro porque no no se sabe bien entonces me interesaba que sobre todo en un libro así estuviera toda esa zona de dudas la gente que me dice no sé qué le viste de especial a ella porque estás contando la historia de ella yo decía bueno no sé señor qué será para usted especial me sonaba muy claro esa pregunta claro o mi padre que en un momento me dice pero todavía hay gente a la que le interesa escuchar leer historias sobre esos años qué sé yo mira vos sí que está escrito digamos entonces digo me interesaba exponer esa cantidad y después una tarea de observación que me resultaba interesante contarla desde un lugar muy singular y muy mío que digamos cosas que a mí me causaban alarma o que me causaban dudas o que me causaban sonrisa y que era yo la que se reía la que dudaba entonces digamos el límite es ese pero nadie va a encontrar en el libro un rastro de un diario de de reporteo digamos ¿cómo te moves con el tema del juicio cuando cuando estás ante algo que están por otra parte clave en la historia y en la historia reciente de la Argentina y en lo que tiene que ver con bueno se trata de una mujer que es una mujer más grande que vos pero también hay una cuestión de cercanía con el género hay un montón de cosas por las que ella fue cuestionada ¿cómo te desprejuicias para sentarte a hablar con alguien de tal manera de poder escuchar con todas las antenas bien abiertas hay algo que a mí me produce paz en ese sentido y es que sé que voy a hablar con mucha gente que me va a dar distintos pareceres que no voy a estar simplemente recogiendo en el grabador el testimonio de una persona con una única versión que voy a discutir esa versión entonces eso permite que yo escuche con una especie de alivio no estoy juzgando todo el tiempo y trato trato de ser en verdad hasta donde se puede por supuesto porque no hay manera de despojarte de todo lo que pensás etc de despojarme sí por lo menos de una especie de sentencia a priori yo no tenía ninguna sentencia concilia y no ibas a buscar ningún resultado en particular cero nada no 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 iba es que no iba ni a inculparla ni a exculparla no era mi rol decir es buena o es mala no era una apología ni un cuestionamiento exacto entonces me parece para mí era a medida que fui avanzando en las conversaciones con ella era importante eso en el resultado final que no quedara como establecido un juicio determinado porque no ese es el rol me gustó porque antes habías dicho en un momento quería que le quedara claro que no quería interrogarla no es lo mismo preguntar que interrogar no para nada para nada bueno el interrogatorio tiene algo compulsivo y conlleva una sospecha cuando vos te sentís interrogada es porque sentís que el otro está bueno sí sospecha o dudando o cuestionándote aunque no lo diga hay una actitud que hace que el otro piense o perciba el cuestionamiento aunque vos no lo hagas hay una forma de hacer las preguntas por supuesto si vos empezás diciendo pero y cómo ya ahí estás como pero y cómo no 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 es otra la pregunta hay otras maneras de preguntar entonces sí claro para mí el interrogatorio bueno digo de hecho se llama interrogatorio policial sin duda sin duda claro sí sí no para mí la delicadeza era 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 importante como siempre pero siempre eso te iba a decir claro en este caso bueno supongo que habría también una sensibilidad especial pero no es que uno pregunta distinto según los casos sin embargo viste que se empieza a cuestionar si los periodistas tienen que entrevistar a todo el mundo vos crees que los periodistas tienen que entrevistar a todo el mundo hay alguien a quien vos no entrevistarías no no la verdad que yo creo que hay que hablar yo prefiero saber cómo piensan las personas que que considero complicadas que están muy opuestas a las cosas que yo pienso yo prefiero saber no barrer bajo la alfombra el problema es que un poco depende qué tipo de entrevista hagas si llevas a una persona que tiene un pensamiento extremo y lo dejas hablar y no le haces ningún tipo de pregunta o si no sé dejas que hable y después cuando se va haces una especie de defensa indignada lo que no se hace digamos que se te fue de tu casa y no puede defenderse claro entonces me parece que si uno está lo que hay que hacer que no siempre es posible en el digamos en la velocidad de la información y todo eso es para hacer determinadas entrevistas no podés llevar a una persona a cualquier sitio y no tener una entrevista sólida bien preparada me parece que ahí tenés que estar en algunos casos bueno siempre hay que estar como munido de información pero en algunos casos hay que prepararse mucho para entrevistar a determinadas personas pero yo creo que hay que a mí me parece mejor decir que no decir hablar que no hablar saber que no saber siempre me va a parecer eso y en el caso de este libro en donde te metiste con un pasado que tu padre diría todavía hay gente a la que le interesa pero que sí le interesa y además se discute y es un periodo que se discute mucho y en donde hay temas que quedaron como soterrados como si fueran digamos como si fueran bombas ocultas de los que no se quiere hablar te metiste con un tema difícil te imaginabas que podía haber mucho cuestionamiento que así como la habían cuestionado a la Bayru tanto tiempo que la hicieron digamos la revictimizaron a la salida de la ESMA que podías llegar a ser vos atacada personalmente por meterte con un tema como este la verdad es que como yo siempre tuve en claro que era la historia de una mujer y no la historia de unos años determinados que por otra parte no era el libro que yo quería escribir y no era el libro que yo podía escribir hay gente que está mucho más sólida en ese terreno que yo no sepa obviamente tuve que leer un montón también además de lo que ya sabía para escribir esto pero en ese sentido yo estaba no estaba tranquila no tenía esa esa sensación digamos de que si uno escribe con miedo no sé si puede superar plantarte ante un libro y decir bueno este ponerte a pensar una metáfora con tranquilidad no te inquieta no te inquieta eso mientras estás trabajando no nunca me inquietó ni siquiera pensé en términos de esto no lo voy a poner porque se va a enojar la protagonista o bueno hay cosas que en realidad a veces la gente te dice mira te voy a contar algo pero por favor no lo pongas claro eso es un off eso es otra cosa obvio eso ni dudé digamos básico sí pero pero había cosas observaciones este y sin embargo no 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 hubo bueno por parte de Silvia no hubo cuestionamientos en ese sentido este pero creo que si escribís así como aterida pensando no porque si digo esto vuelvo a decirte que confío mucho en que la gran cantidad de testimonios y tan disímiles porque Silvia tiene muchas críticas en torno a determinadas cosas y otros compañeros suyos de militancia no las tienen y piensan exactamente lo contrario entonces digo me parecía que equilibrando el relato de esa manera lo coral equilibra yo creo que sí y además también la delicadeza esa de la que yo te hablaba si hay si hay cosas se puede hacer una crítica o se pueden se pueden disponer dos bloques de texto de manera elegante para que terminen diciendo algo que querés que diga de una manera que resulte quizás fuerte que resulte sólida que resulte severa pero que no resulte indignada que no resulte agresiva que no es un ataque personal yo confío mucho en eso en el poder de la escritura en de qué manera vas disponiendo las cosas la última brevísima la literatura en los últimos años te fue cambiando bastante el modo de plantarte ante las obras por algo se puede llamar novela por lo menos quienes te leemos hace mucho tenemos esa sensación de que tus lecturas fueron atravesando también tu escritura vos sentís eso lo que yo leo bueno yo siempre yo no siento que escriba novelas porque cuando son libros de no ficción completamente no hay un ápice de invención ni nada pero la verdad es que como lectora yo me alimento mucho de la ficción muchísimo hay recursos de la narrativa que están ahí bueno todos todos los que quieras menos la invención claro eso sí 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 no y noto que se me contamina ahora por ejemplo estoy leyendo como completamente este devota y entregada a un autor al que yo no había leído viste que siempre se te niegan algunos autores que es Curbone que es el clásico claro entonces yo y de golpe estoy escribiendo y digo cuernos pero si estoy fraseando como frasea este hombre claro como que se te van quedando pegadas cosas pero es buena contaminación es muy buena es fascinante estamos a un punto del plagio pero bueno del robo del plagio gracias Leila por esta charla muchas gracias muchas gracias sin de divina como siempre gracias mesita de luz grandes lectores nos cuentan que están leyendo hola Inde hola queridos oyentes soy Flavia Pitela periodista y docente bueno te cuento un poquito que tengo en mi mesita de luz mi mesita de luz para mí es el lugar del libro urgente digamos del que primero tengo que empezar a leer con lo cual los traigo precisamente para darles prioridad aunque no los empiece a leer todavía te voy a contar algunos tengo varios primero tengo un caballo en la noche que es un ensayo sobre la escritura de Amina Cain Amina Cain es una autora norteamericana que a mí me gusta mucho esto es una traducción de Amina Barrera para Fiordo es un ensayo en el que Cain va transitando libros de autoras que le abrieron a ella pautas para la medición de la trama el conflicto el material que se recolecta lo autobiográfico muy bien es un libro genial no solamente para los que intentamos escribir sino para los que nos gusta leer porque en verdad da como pauta sobre el proceso de la escritura es un ensayo delicioso tengo para empezar a leer a dos autores que adoro y que respeto muchísimo uno es Sergio Vicio con una novel que publica Penguin Random House que se llama Un lugar precioso y el otro es Rodrigo Fresan con una novela larguísima que se llama El estilo de los elementos bueno a Rodrigo siempre me lo traigo a la mesita de luz con varios lápices de colores porque en la tapa justo hay un lápiz de dos colores porque es muy difícil de leer por lo menos a mí me resulta tan atractivo como difícil así que ahí estoy por empezar a leer a Rodrigo y estoy leyendo casi terminando un ensayo que se llama El fin del amor una sociología de las relaciones negativas de Eva y Luz publicada por Katz una colección que tienen que se llama Conocimiento Eva y Luz es socióloga y analiza cómo durante el siglo XX se le dio formato a las relaciones interpersonales a las relaciones amorosas que iba de acuerdo con un estilo de vida como un estilo económico social religioso cultural de vida que en el siglo XXI se desmorona y entonces empieza a ver cómo la incertidumbre la liberación sexual que ya lo trata mucho entre comillas porque plantea que generó otros problemas pero como todo el universo de las relaciones humanas se ve necesariamente modificado por el entorno y por el entorno económico por el mercado es maravilloso el ensayo y creo que son del tipo de ensayos que tenemos que estar leyendo porque alrededor nuestro y nosotros mismos estamos viendo que las relaciones tal como las entendíamos no están resultando o por lo menos no se están dando de la manera que uno proyectaría ¿no? ¿te acordás de ese libro Apegos Feroces de Vivian Gornick en el que ella habla de se llama así el fin de la novela del amor ¿no? como que es muy difícil en el siglo XXI escribir novelas de amor con final feliz bueno es el mismo planteo pero es de un punto de vista sociológico imperdible bueno tengo tres o cuatro libros más pero aquí te dejo con esto que está en mi visita de luz hoy te mando un abrazo y la escuchábamos a Flavia Pitela una voz tan conocida de la radio y tan conocidas sus recomendaciones tan seguidas sus recomendaciones la escuchábamos hablándonos de un caballo en la noche de Amina Caín de un lugar precioso de Sergio Vicio del estilo de los elementos de Rodrigo Fresán y también del libro de Eva y Luz el clásico El fin del amor montones de lecturas bien eclécticas como suele ser Flavia que tal vez ya sabes porque siempre habla de eso nació en La Plata es profesora de literatura es licenciada en ciencias sociales traductora docente y es una gran periodista cultural sus recomendaciones en el programa de Jorge Lanata en Radio Mitre y como en otros medios son siempre muy seguidas y muy celebradas y hablando de libros también tengo para contarte de una novedad en estos días Eduardo Sacheri está presentando su nuevo libro de historia Los días de la violencia El gran autor argentino continúa lo que ya son sus clases de historia centrándose en una época marcada por conflictos armados y con las provincias como grandes protagonistas el libro se llama Los días de la violencia porque justamente dice Sacheri fue el momento en donde la violencia de los enfrentamientos políticos alcanzó niveles desconocidos y se naturalizó de una manera hasta entonces no conocida en la Argentina Los días de la violencia de Sacheri va a estar en todas las librerías del país y lo publica Penguin Random House Me encanta hablarte en libros que sí de tres libros muy pequeñitos pero muy enormes en otros sentidos son pequeñitos porque son libros breves pero son libros que pueden llegar a ser fundamentales hay uno de ellos que se llama Trece prólogos de Ricardo Piglia que fue publicado por Fondo de Cultura Económica y que tiene un prólogo de Aníbal Jarkovsky y que reúne justamente los prólogos que hizo Ricardo Piglia para lo que fue la serie que él dirigió en esta misma editorial que se llama La serie del recién venido y que de algún modo uno podría pensar que también puede ser una introducción a la literatura argentina es un modo de entrarle a la literatura argentina a esta selección que hizo Piglia que la hizo a partir de su gusto personal a partir de sus lecturas personales que reúne autores como Silvia Molloy con Charlie Feiling con Miguel Briante con Norberto Suárez con Héctor Libertela con Libertad de Mitrópolos pero hay títulos que él rescató para esta serie que son sustantivos en la literatura argentina hay otros que son más laterales de autores sustantivos y otra cosa maravillosa que tiene este libro que cuenta por supuesto con estos 13 prólogos de Ricardo y es el prólogo de los prólogos que es el prólogo de Aníbal Jarkovsky que lo que hace es unir el trabajo de Piglia para estos prólogos con la propia vida de Piglia ya eran los últimos años de vida de Ricardo Piglia y también con los diarios de Emilio Renzi que iban saliendo por entonces de modo que Piglia se ve que estaba trabajando ya en los diarios cuando también escribía los prólogos para esta serie que publicó en Fondo de Cultura te lo recomiendo muchísimo primero por lo que te digo porque es un modo de entrar a la literatura argentina pero además es un modo de ver de qué manera un escritor puede hacer divulgación de altísimo nivel con una lengua clarísima que puede escuchar cualquiera que cualquiera que tenga curiosidad por la lectura y en este caso por la literatura argentina y no solo porque Piglia era un gran lector de literatura norteamericana y también aparecen autores citados ahí es un libro para armarte una lista con libros pendientes por eso te lo recomiendo tanto 13 prólogos Ricardo Piglia prólogo de Aníbal Jarkovsky otro libro para recomendar también breve también hermoso se llama Perder el Nobel escrito por Laura Esther Wolfson una escritora y una traductora norteamericana tiene un prólogo de Marta Rebón la gran traductora española del ruso en este caso Laura Wolfson también es traductora del ruso y lo que cuenta en esta historia es el modo en que se perdió entre comillas de traducir los libros de Svetlana Alexievich después de haber sido su intérprete en unos festivales muy importantes en Nueva York por una cuestión de salud pero lo hace de una manera en donde ella cuenta cómo la necesidad de estar en un trabajo que le cubriera el seguro médico porque ya tenía un problema de salud crónico también su relación con el ruso que ya no era tan fuerte como había sido en un momento le hizo rechazar la posibilidad de traducir a Alexievich y por lo tanto de perderse la posibilidad de ser la traductora de un novel en el momento lo cuenta con una gracia increíble el libro fue publicado por Gris Tormenta en esta colección que justamente se llama taller editorial y en donde se publican todos textos que tienen que ver con el mundo editorial es un libro impresionante para los traductores pero también para los lectores para aquellos que a veces nos preguntamos quién está detrás de esto de trasladar a otra lengua lo que alguien escribió en su lengua original y el tercer libro cortito tremendo se llama nada más publicado por Periférica y es lo último podríamos decir que escribió qué dictó Marguerite Duras porque fue algo que en realidad recogió la persona que estaba con ella en ese momento la persona que estaba con ella que era un hombre muchísimo un hombre homosexual y muchísimo más joven que ella que estuvo 16 años pero que era 30 años menor y que tomó nota de lo que ella iba diciendo en esos últimos días en lo que aparece como casi como un guión cinematográfico de la propia Marguerite Duras y es un libro de despedida es un libro tristísimo es casi un libro de poemas o de a ver cómo te lo digo son frases son cosas muy hermosas son preguntas que se hacen es una despedida porque a los dos días de que termina esta especie de diario íntimo del crepúsculo de Marguerite Duras Marguerite Duras murió así que te lo recomiendo mucho nada más Marguerite Duras Periférica y llegamos al final de este episodio de vidas prestadas en el que contamos con el apoyo del CESEBA el Centro Cultural de España en Buenos Aires un espacio dedicado al encuentro y al intercambio cultural entre destacados creadores iberoamericanos en la producción Pablo Sinola y Fernando Cacurri en la operación técnica Matías Papapietro en la edición Mauro Ello en la locución Vero Castañares en la producción consiguiendo todo y mucho más como siempre Gustavo Kogan me llamo Inde Pomeráñek nos estamos escuchando chau una producción de RCB Media de RCB Media ¡Suscríbete al canal!